Tú me ves ahora sí, pero estos vestidos yo no los podía usar, mi historia no era este. Oye, me has dejado a mí impresionada, porque con lo cobarde que tú eres, que has dado el paso al frente para esto, mi amor, pero me voy a superar, que te vas a sentir bien, mi amor, mira, levantarse esto, a los hombres les encanta, mire para mí, vieja, como tú te puedas hacer así, tu novio se va a quedar loquito, oye, porque tenías un miedo, mira, mi amor, yo conozco aquí a todo el mundo, desde el director hasta la que le pido peso, Michael Smith y Sonia, tú tranquila, mira, mi amor, no vas a sentir nada, las mujeres aquí se operan, y a los tres días están en los carnavales, te lo estoy diciendo yo. Ay, tía, tú siempre estás en lo mismo, yo tengo miedo, ¿tú sabes por qué? Porque tú siempre dices que vas para allí y conoces a no sé quién, y al final cuando eres allí no conoces a nadie. ¿Qué? ¿Que yo no conozco a nadie? Vas a coger para copas que es bastón de un ciego, mira el doctor, ese me está saludando ya, mira ese doctor, ¿qué tal? Es un muñequito de la pareja, son una persona. Ay, espera, tú me estoy confundida, que no va bien. No tienes que ir a los policías. Mi nombre es Jennifer Suárez, bueno, la esposa de Andy Vázquez. Mira, mi niña, esto es lo que te estoy diciendo, Michael Smith y Sonia. Verás que ahora mismo vamos a ver a la coordinadora, ¿cómo es que se llama? Liete se llama Teddy. Ah, Liete, se me olvida así el nombre. ¿Viste qué lindo está esto? Tranquila, mira, sé los nerviosismos, que estamos en la número uno de toda la nación. Bueno. Mi niña, Liete está aquí. Ala, gracias. Adelante. Buenas, Liete. Hola, sí, ¿cómo estás? Gracias. Bien, gracias. ¿Usted es Lina? No, no, a mí la soy yo. Mira, yo fui la que dice la Poimen, porque yo como me conozco todo esto, mi amor, y ella es un poquito típida y eso. Ella es mi sobrina Jennifer, que es la que se va a hacer. Tomen asiento. Gracias. A ver, cuéntame, Jennifer, ¿para qué procedimiento estás interesada? Yo quiero hacerme un levantamiento. Ok. O ponerme implantes de silicona, no sé, como... Perfecto, nosotros te vamos a hacer la primera evaluación, ¿con qué doctor vienes de referencia? ¿Con qué doctor te gustaría? ¿O yo te puedo recomendar a algún doctor? Eh, si me pudieras recomendar, mejor. Eh, bueno, el doctor McDonald es muy bueno haciendo lo que... No, pero ella no puede estar comiendo McDonald's hasta ahora, porque ella lo que se va a quiere es levantar, y si te pones a engordar, después te va a tener que ser un anillo. Mira, permiso, no, 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 McDonald's es el nombre del doctor. William Scott McDonald. Ah, bien, yo pensé que tú estabas diciendo que fuera a comer McDonald's, ¿no? Mi amor, dieta primero, aquí está, es muy bello. Siempre está de lo mismo, pensando en la comida nada más. El doctor es muy bueno, eh, vamos a hacerte la evaluación con él para ver primeramente qué te recomienda, si necesitas un lift o solamente lo que es el aumento. No lo quisiera tan grande, o sea, algo... Algo natural. Algo natural. No, 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 no. Ella no sabe lo mismo. Porque el problema es que yo sí tengo mis cualidades, que no la tiene ninguna. No, ya te veo, tienes buen volumen, las quisieras así, ¿no? No, 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 no. Algo natural. Nosotros ahora vamos a llamar a lo que es coordinación, te vamos a buscar una fecha, y si quisieras esa fecha, mañana mismo te podemos operar. ¿Están listas para hacer el día mañana? Siempre listas. ¿Tienes el cash? ¿Quién va a pagar? Siempre, no te llamo. Dime niña, no para contarle a la doble. Ella ya lo va. Ya, qué bueno. Jennifer, vamos a comenzar con lo que es el proceso más adelante, en unas horas, a ver al doctor porque él ahora está en cirugía. Vamos a hacerte el electrocardiograma, todo lo que es un análisis de sangre y tienes que firmarme todos los documentos y entonces ya quedas listo para tu cirugía y te van a dar todas las orientaciones preoperatorias y te indican todo. No te pongas nerviosa, todo te va a salir linda, vas a quedar súper bella, no como tú tienes porque está un poquito exagerada, pero vas a quedar muy linda. Mi amor, Ernesto, mi marido, ¿qué es el dueño de todo esto? Le gusta así. Bueno. No basta. Bueno, vamos Jennifer, que te voy a llevar al laboratorio. No te ponerme más, que yo me conozco de aquí de Punta Cabo, tranquila. Vamos Jennifer, que yo eso te queda todo. Muchas gracias. Gracias, bye, buen día. Niña, que no es para allá, que es aquí, míralo como le dice ahí, laboratorio. Tienes que aprender inglés. Yo he entrado ahí en las vejeras, sí. Muy bien, mi amiga, mira. Bueno, qué especial. Mi sobrina para que me hagan los análisis ahí. Como no, con mucho gusto. Gracias, yo para afuera porque me desmayo en la sangre. Ah, está bien, no te preocupes. Te voy a sentarte. Bueno, ahora te vamos a hacer tu laboratorio. Esto es para ver que tú estás bien para tu cirugía, que no vas a tener ninguna condición médica. Y es algo que no va a doler y va a ser rápido. ¿Sentiste algo de dolor? No, no, para nada. Pensé que me iba a doler más, pero bueno, tiene un gran marrón maravilloso. Es un proceso sencillo, por aquí pasan todas las muchachas y se van muy satisfechas. Ahora el siguiente paso es hacerte tu electrocardiograma. Es para ver cómo está tu corazón. Te voy a poner una batica. Ahí tú no vas a sentir dolor. Eso es muy sencillo y es algo rápido. Oye, miña. Niña, ve acá. Oye, ¿esto también hay que pagarlo? No, aquí no hay que pagar nada. Eso ya está incluido dentro del precio de tu cirugía. Pero, 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 ve acá. ¿Y qué haces? Bueno, pero, pero, porque ya está en cuera y este hombre que hace grabando ahí. Niña, dale para acá, dame el favor. Dale, dale, sal para allá afuera que tú haces ahí, si está mi sobrina en cuera. ¿Cómo estás tú grabándolo ahí? ¿Tú estás loco? Ven acá. Y tú eres casado. No te ves mal. Si tú quieres firmar algo, ¿verdad? Esto es lo que te voy a firmar para primera. Camina. Y lo mejor que me pasó a mí fue ir a Michael Fitzgerald. Vite, mi vida, te lo dije. Que esto aquí es fácilísimo todo. Mi amor, no por gusto. Es la número uno de toda la nación. Aquí te tragan de verdad como si estuvieras en tu casa. Si tú veras que mañana ya está operadita. Y pasada, estábamos nosotros dando más cintura, cura a la gatilla y cruzando un río. Yo no sé hablar inglés. ¿Estás en tu casa? Sí. ¿Estás en tu casa? ¿Estás en tu casa ahora? ¿Eh? No sé. No.